Hola hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si son nuevos, hola yo me llamo Stephanie. Y ahora vamos a estar haciendo el recap número, pues no sé, será 11 o 12. Porque technically no hubo novela la semana 11. So it could be semana 12, but like, I don't know. But I just gotta keep it going. Vamos a decir que la semana 11. Yo perdí a alguien más esta semana. Mi baby, Titan, fue mi mayor. Lo tuve por 8 añitos. No fue suficiente. I want more. Que feo que se te muera alguien cuando no estás aquí. Uno va afuera en vacación disfrutándose y agarrando mensaje que your baby is no more. It's hard. Este video se lo estoy dedicando a mi Titan My 10. Acabo de regresar de vacaciones, por eso la de la semana antepasada, duré mucho para hacerla. Porque pues, una cortita, pero like, I was so busy. Porque ya sabes, uno cuando se va de vacaciones, pues you got a lot to do. I was editing while I was in Mexico. Pues ahí en el rancho, pues no hay like good Wi-Fi. Well, actually, estamos usando el hotspot de mi hermana. Y like, it was kind of like, it was really slow con uploading it up. Pero, I got it up. It was weird. It was different. Don't worry. Eso no me va pasar otra vez. But I'm here. Now, here we are en nuestro lugarcito. Let's get on with this recap. Porque fue una semana muy, muy buena. And oh my God. Lo que I missed out on live tweeting. Porque like, traté de mirarlo cuando estábamos de vacaciones. Pero, porque en el teléfono de mi hermana, pero again, como el hotspot de repente would get it, wouldn't get it, it would buffer. O, a veces estaba tratando de mirarla y luego me dijeron to go do something, so I would miss stuff. Y ya cuando llegué, I like just binge watched it, I just finished it, and I'm like, let's get this on because there was God. Y vamos a empezarla with, because you know, you know. You know, porque te voy a dar un poco de vodka. El zurdo se dio cuenta que Teresa lo estaba traccionando cuando se encontró otra vez el papel. Encontró la hija, verdad, que escribió esta Sofía. Estaba buscando algo, lo miró, y empezó a kind of like, I think like everything just kind of started clicking together. Sí, estaba medio rarón, como de repente como he really put all the pieces together. I guess como no estaba muy bien like looking into it or whatever, like it kind of just came to him. Entonces, miró la carta, empezó a preguntar cosas, y después agarró la hija y they went down to the dock, donde encontró ya the message in the bottle. Y, are you sure que this is the place? Y, okay, voy a ir a buscar, a ver qué encuentro. Tengo hasta las, creo que era la zona de la tarde, que es cuando tenía que encontrarse con Teresa en el hotel. Pero, you know, like his spidey senses were already like, mmm, and high alert. Que algo no estaba bien. Pues se encontró a la casa, encontró el diario que dejó Sofía. A mí se me hace que se le olvidó, se le cayó. I don't think que lo dejó on purpose. Oh, pre-worn, I'm pretty sure que este video va a estar medio largo, porque sí pasó muchas cosas. Y había muchos shots que they were like really nice. And they were like some shots that were just like, mmm. Cuando he kind of put everything together, ya iba a ser hora para que se encontrara con Teresa en el hotel. Um, en ese momento mandó a Lencho que vaya al rancho para agarrar la computadora porque dice, I don't know, ¿qué está planeando? I don't know what's going on, pero voy a agarrar la computadora porque like, just to be on the safe side. Y ya cuando llegó al hotel, they were already, ya con like that role, like, you know, like, drug lord, I'm about, I don't trust you no more. Yo sé que you're plotting something against me. En eso que estaba ahí pasando, ya estaba, the army ya había infiltrated the rancho. Y, pues Lencho almost died. Like, my thing was que those army people that were passing by Lencho when the, when it blew up, like, they should have shot him. Because if that was me, I would have shot him. Because you never know if he was really dead or alive. Porque let's face it, if it was the other way around, the bad guys would have definitely like shot the army people. Again, I mean, we saw that they were doing it at the beginning. Y eso empezó a estar con the first nice shot that I actually liked. Ese fight scene, that whole shootout que estaba pasando cuando llegó Lencho. I, me encantó como that, that was shot. I mean, that right there was just on point. Sí, casi me estaba dando como vibes, como, see if you were like on a video game. That is how you shoot, like, a fight scene, not like that first one that we got. Pues en eso ya cuando se estaba escapando Lencho ya por fin le habló al zurdo. Ya cuando estaba él con Teresa y le dijo que llegó the army, él se pudo escapar, le dijo what was happening and everything. El zurdo kind of like lost it, was like, oh, like, you bitch, like, you really set me up. Pero en eso ya cuando viene Oleg y el zurdo and Oleg are like fighting. Esa, like, I don't know where tries to come in on it. Again, like, como dije a couple weeks ago, she should know how to fight better than this. Like, I really feel like she should have known better. Pero, it is what it is. Y pues, you know, se murió Oleg. Pues Teresa no, no mató obviamente al zurdo. Porque dijo, no, I want you to rot in jail. Like, te debo de matar and I want to kill you, but I want you to rot in jail. So, my thing is, ¿por qué no le disparates como, like, in the leg? Para que no te venga a seguir. A mí, entiendo, entiendo, ok. Lógicamente, entiendo que es una novela y tiene que suceder, like, certain things to have the plot built up and everything. Ok, lo entiendo, I do. Pero, uno piensa y dice, well, you should have shot him, like, in the kneecap. Shoot him in the damn kneecap. He ain't gonna die if you shoot him in the kneecap. Yo siempre digo, shoot him in the kneecap. Porque they ain't going nowhere. Porque the kneecap, that's gonna hurt, like, hell. Esperando, Jonathan, ya, in the helicopter. They couldn't take off, like, right away. Que the helicopter estaba que agarrar más speed or, I don't know, I don't know. Yo no entiendo como todo el concepto del helicóptero porque en otras películas, en otros TV shows or whatever, uno nomás se mete y se van. So, yo no sé por qué nomás ella se metió y se fue. Porque él no tenía, not the speed, not going as fast as it should have been. Because you knew que iban a tener que hacer un quick escape. You should have had that ready, Jonathan. Por fin, cuando ya se estaban yendo para arriba, pues ahí viene el zurdo. Jumps on the bottom para irse con él. Y ahí vamos a venir con el shot que sucked. Shot que estaban haciendo con él en el helicóptero. Cuando estaba de lejos, estaba bien. Porque, like, si miraba que era de verdad. Pero, pero cuando lo estaban haciendo como los close-ups. O cuando se cayó del helicóptero. Eso, that sucked. No se ve totalmente siquiera un green screen or a blue screen. Porque miramos que el viernes, the behind the scene, dio. Eso se miraba totalmente que was fake. Did you guys catch that? Porque, like, I caught it. Y cuando se estaba caiendo, like, lo de abajo. Like, I'm just like, that's so fake. O también cuando Teresa estaba fuera, disparándole a Manuela. When she's, like, hanging up the helicóptero. También, esa parte, the back. If you looked at the background of it. También, it was horrible. Hace cuenta como si yo lo hice. A mí, obviamente, mine wouldn't have been como que era peor. Porque I don't know how to work with green screen or blue screen. Pero, like, hace cuenta como era como un amateur doing it. Ni pudiera enfocarme en Teresa o en el zurdo. Estaba yo focused on the back part of it. Que was, like, totally fake. Como dije, el zurdo se cayó del helicóptero. Pero no se murió. Se cayó abajo. Llegó en una bodega. Y, pues, dos muchachos lo encontraron. Y luego ya se dieron cuenta quién era. Y they kind of, like, hit him. Y luego ya vino el colombiano. And, like, took off with him. Pero, like, también el colombiano. He's so stupid. Yo sé que en eso no lo cacharon en ese momento. Pero, like, why are you driving against traffic? Like, if you are fighting, I mean, if you are hiding from the law porque tienes un fugitivo in your, like, ice chest, why are you going the opposite way? Like, common sense would be go with traffic para que no vaya a estar sospechoso. Porque, obviously, if there's helicopters, again, yo sé que no lo cacharon así. Pero, oh, my God, that, like, pissed me off. Because I'm just, like, you should know better. Like, big time narco, and you've, like, escaped the law, you know, up to this point. And you're going against traffic. Like, leave that for, like, an amateur. Come on, Faustino, you better than that. But, el operation para entrar, antes que agarraron al zurdo, cuando estaban in the lobby. Well, desde afuera, when they took out el zurdo's, like, henchmen that were watching everybody. That whole, like, plan to execute, to come inside, I thought it was bien. I, like, it was really good. Como estamos más omenitos con el colombiano, before I forget again, Faustino, like, proposed to Rocío, and from, when I was trying to look at it online, pues, I don't think que había dicho yes or no, pero cuando empezó el episodio ya esta semana, podía miramos que she had, like, this huge, like, rock. So, obviously, she said yes. Ya movieron a Sofía al lugar que Teresa had assigned so they can pick up the daughter. You know, obviamente, el plan, as well executed as you thought it was going to be, obviamente, it went to shit, it blew up. Pasó como debería de haber pasado. Alejandro mandó a Manuela allá, at the pickup spot, para, to make sure that everything kind of played out as it's supposed to be. Bueno, at some point, Alejandro kind of changed his mind, y luego, y dio la orden that, okay, no, you're going to have to kill Sofía and Teresa. So, ya, Manuela le dijo a Lupo que this, this is the order, que they got to go, y, pues, obviamente, Lupo, pues, no va a querer matarlos porque, pues, he loves Sofía, he's in love with Teresa. Sofía overhears Lupo y Manuela, or Kira, all these freaking names, hablando que, que lo tiene que matar y, pues, cuando Lupo viene para adentro, mira a Sofía llorando y luego le dice, ¿están capaces de matarme? Like, I overheard you, and Lupo's like, no, 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 like, we're going to sneak you at the back and you're going to run, just run, y, pues, esta mendiga Sofía con su mendigo gato talking about, no lo voy a dejar y, no lo voy a dejar y, y este Lupo le dice, no puedes hacer coño con un gato. No, I'm taking my baby with me. I mean, I get it, pero, like, does anybody else, like, feel bad for the actual owners of the cat, porque she technically stole the cat. I mean, I know que Lupo se lo robó a ella, pero, like, this cat had owners, like, if that was my cat, like, I would have been devastated. I don't care if it was for a little girl. I'm not about that life. I'm not giving up my cat, who I've probably raised, for a little girl to take. Like, 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 if that was me, like, I would be heartbroken. I mean, obviamente, they liked the cat because they had posters up for the damn cat to help find, and then, I mean, I'm just saying. Todo así, porque cuando miro se mendigo gato, I'm just like, you're, like, stolen cat. And, like, I know que es el compañero de Sofía, or whatever, but I can't get over that. That was somebody else's cat, okay? It was somebody's baby. No sé qué, right now I'm very emotional, because I lost my baby. Or even, que así, the cat belonged to, like, a little girl, too. Like, I'm just saying. Como dije, like, everything, todo el plan, from everywhere, everywhere, like, went to shit. Y es cuando that whole helicopter scene went with that bad, like, CGI, green screen deal happened. Este, pues, Sofía se le escapó a Lupo, ¿verdad? Y Manuela, Orquida, whatever the hell you want to call her, I don't know. Es que not, like, her codename. Lupo es, like, se me escapó la niña, te oyó que we were gonna kill her and she escaped, okay? So ya la están buscando, están a pie, and they're looking for her. Manuela, like, gets on top of the roof, is, like, scatting out for the girl, y ya la mira. My thing es que como Lupo, like, coincidentally, just, like, looked up to the... up, you know? Porque estaba bajo, miró a Sofía, y estaba yendo, and, you know, no, no miró, like, here, okay, the surroundings around him. No, he went and looked up right away. Again, entiendo que es una novela, pero, like, you could have, por lo menos, hacer que caminó poquito y miró, y luego miró pa' arriba, pero, like, la miró a Sofía, y luego volteó y miró pa' arriba, right away. I mean, I'm just saying. He kind of circles around, y, pues, Manuela from a distance, I mean, y fue una handgun, okay? So, I mean, that's, like, a good shot, okay? It wasn't even, like, a rifle. Real quick, side note. Who else was to be a badass like Manuela? Because, like, she's a freaking badass. A mí me encanta que pusieron un rol pa' mujer, like, this strong, porque this role easily pude haber sido un hombre. She's freaking badass. She's freaking hot. I would love her freaking body. I love her haircut. I had that haircut before. I loved it. Back to our regular schedule programming. Cuando esta Manuela ya iba a dar el tiro, pues, Lupo se puso a frente y le, pues, like, you know, he took the bullet. Le dije a Sofía to, like, take off running and everything, y ya, después ya llega esta Manuela y le dice, pues, ¿qué te paso? Like, why didn't you get in front? Y, pues, obviamente, dice Lupo, pues, no te mire, like, you know, yo la iba a matar. Según, right? Like, you know, I guess probably was gonna, like, grab her and, like, take off. Pero, like, you shot me. Kind of deal. Lupo's, like, no, llévame a la ambulancia. Obviously, lo está haciendo, I mean, he needs an ambulance, obviamente, pero lo está haciendo más para darle chance a Sofía to, like, take off. Después, Sofía, like, comes back around and, like, helps him out. Porque dice, nunca me fui, no estaba yo aquí, like, escondida, ¿verdad? Le quita la bala a Lupo, le dice, you're going to have to be strong, but you have to quitar la bala. Y luego, this next part, oh my God, it, like, tripped me out. Lupo se levanta y nota a Sofía que, ¿dónde está? Sofía fue a agarrar el almuerzo, comes back. Y luego le dice, Totsi, Totsi, y mira que está abierto, the little kennel. Literally, it's, like, right here. It's, like, oh my God. Lupo. Y luego, this is a parking trip, yo. Lupo, has mirado a Totsi? No la encuentro por ningún lado. And I'm just like, um, por ningún lado. You literally turned around, like, two feet. You, where did you look for her? Nowhere. You looked for her in your kennel. She wasn't there. You didn't actually go out to look for her. No la encuentro por ningún lado. Típico, ¿verdad? Para una, para un huerco que diga que no encuentra algo. En eso ya estaba Teresa y todo el Scooby King ya buscando a Sofía. Tenían toda la noche, like, just driving and looking for her. Porque no ponían muy bien en el día. Porque they couldn't take the chance of la policía encontrando a Teresa. Mañana ya, y Totsi se le escapó, ¿verdad? Y está Teresa manejando con Part of the Scooby King. Esta Shayla le dice, ¡Para! Y te porque estaba un gato a frente de la troca. Pues obviamente era Totsi. Y se dio cuenta esta Teresa que era el mismo gato que había mirado, like, went back when. Y luego dice, es el mismo gato cuando miró el poster, ¿verdad? Cuando estaba con Anton. By the way, what the hell happened to Anton? How did he end up in the, in jail? Porque I know que en one point estaba diciendo, ¿Y Anton? Ojalá que esté bien. Pero, like, I don't really know what happened there. So, can y'all feel me in? Like, déjeme saber qué le pasó a Anton. ¿Cómo fue que llegó a la cárcel? Porque le encontró, estaba en el cell en un lado de, el colombiano. I was like, ¡Oh! There he is. Porque they had mentioned him prior, como, I think, como dos veces. But, like, nobody seems to be really worried. ¿Cuándo lo atraparon? ¿Quién lo atraparon? I don't get it. Like, ¿qué pasó ahí? Like, let me know. Porque, apparently, I missed something. Teresa dice, no, pues es el mismo gato. That has the same spots and everything. Y se le hizo kind of, like, suspect, ¿verdad? Pero, kind of, like, was kind of letting it go. Y en ese momento de que iba a empezar a manejar, pues ahí viene Sofía. Y, yeah. They're, like, reunited. So, ya, por fin. Está reunited con su hija. It was basically all by chance. Me cuentan allí, este, ya está que se quiere ir. Se quiere ir. Pero Sofía, obviamente, no se quiere ir porque está Lupo todavía en el warehouse. Está hiding. Y, pues, como todavía no está 100%, pues no lo quiere dejar. Y, luego, pues, Teresa sabe que algo le está pasando a Sofía. Like, dice, conoce a su hija. So, it's, like, buscate, ¿qué tienes? Yo sé que algo tienes. Y dice, nada, 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 you know, que, you know, estás a Shayler. But it's, like, no, es que tiene mucho tiempo porque no se mide en todo. Sofía dice, pues, tiene que ir a agarrar a Tots. Y Teresa le dice, no, pues, yo voy contigo. Y Sofía's, like, no, 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 no. Y Teresa, obviamente, está, como, like, what? No, like, duré meses buscándote. And I'm not gonna, like, just let you go. Y Sofía's, like, no, no, yo voy sola. No te preocupes. Entonces, que por qué a Tots, si no le gusta la gente nueva y se va a escapar. Y, pues, Teresa, like, you know, she's, like, really suspecting, like, no le cree. I mean, good reason. Y le dice, okay, ve y agarra a tu gato. Por si no vienes en cinco minutos, I'm gonna go in there with, for you. Cuando esta Sofía va para adentro y le dice a Lupo que ya está aquí su mamá. No vayas a salir aquí, quédate escondido porque te va a matar, bla, bla, bla. Teresa todavía está afuera y está como, like, algo no está bien aquí, ¿verdad? Y luego está como, ¿qué tal si que la que se la secuestró está allá adentro? Y no, pues, está como, half of the scooby king's, like, no, 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 me voy a matar a mi gato. No, no, algo no está bien aquí. Like, I know my daughter. Algo no está bien. Va a la troca, agarra la pistola y se va. Dice, ustedes quieran hacer aquí la troca, keep it running, because we might have to, like, take off, like, quickly. Y luego, también, se me dice, you saw, so, because the truck, like, te voy a dar cuenta, Esta Sofía ya se está despidiendo, le está abrazando a Lupo Entra Teresa y ya mira que está aquí Francesco, puede ser este momento verdad? Y pues que está pasando aquí, ya se da cuenta que Francesco es Lupo Pero obviamente Francesco tampoco es su name Y pues Sofía no quiere que lo mate Teresa es como que le hiciste a mi hija? Like you brainwashed my child Yo de mujer más bien a like a kid you're going to brainwash Like que le hiciste si Sofía es like no 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 mamá no Odiaba también al principio pero no, él me salvó Yo me caí que estaba muriendo Y Teresa le dice pues nada de esto había sucedido If he hadn't kidnapped you kind of deal Y le dice no no quiero que me vayas a matar a otro papá So like now it's like back down to like that father figure Teresa es like no es tu papá Kind of you know they're like arguing Y se me hizo chistoso porque Teresa kept clocking that gun back so many times I'm like that bullet's already in that chamber Creo que cada vez que She would put the gun up She would like cocking Todo eso que estaba pasando Ya Francesco le dijo a Teresa todo The bigger plan Dijo no pues todo esto sucedió For like a bigger reason Que like I said in my week 9 recap Cuando I was kind of going crazy with my conspiracy theories So now estoy pensando Did the freaking like DEA kidnap Sofia To get Teresa To help Epifanio Para que sea president Cause you know all of this has to tie in somehow En controlar al Epifanio Más facilmente Porque you know He's all up there Y If Alejandro's pulling the strings En realidad Then it's like Alejandro's president And his DEA And he's getting his orders I don't know I'm having like a whole like conspiracy theory in my head De como puede all this kind of Be working out Not that crazy of conspiracy I mean obviamente I'm pretty sure Que mucha gente pensó eso también Pero like I kind of like Se me salió And I was just like blabbing And like It was true En ese mismo momento que se dio cuenta Teresa Que Francesco era Lupo Jonathan también se dio cuenta Que Francesco era Lupo Y cuando ellos se dieron cuenta También Rocío y Paloma Cuando estaban hablando con La abuela Y la abuela estaba diciendo Porque también They had another alias An investigator Like weeks ago Cuando se encontró Cuando dice Oh por eso lo conocí Porque la mejor Lo había mirado en la casa At some point Manuela ya se dio cuenta Que They were tracking the phone Basically Dumped the phone On this like This food truck Or whatever So al último Manuela Vino siguiendo a Jonathan Y Jonathan trajo a Manuela A la bodega Donde está Sofía Y Lupo Y Teresa So it's kind of like Where we kind of left off For the week So it was It was Era una semana muy muy buena Pasó mucha acción Perdimos Perdimos a Oleg Oleg You know what Ya vi Two shots For Oleg This is for you Titan Oh That's where that Really nice score Was happening Cuando estaban Processing A Faustino That was bomb Like Con Batman Verdad Que estaba That he was shot Y todo Pero obviamente Somebody else is there So Quien te la haga allí con Batman Like who really Did the doctor come in Like Stitch up No sé ni tengo como Conspiracy theories De quien puede estar Porque todos los que I know of Technically Are in play Oh Oh my god Que tal si no está muerto Oleg Y somehow Batman got him So maybe He's really not dead Maybe Pensó Que estaba muerto But maybe He was like Passed out I mean That's like A far-fetched one Let me know In the comment section below Quien piensan ustedes Que te ayuda a Batman Ustedes piensan Que va a sobrevivir Lupo Porque at the same time I don't think He's gonna make it Si Teresa y Lupo Se quedan like Together To the end I'm gonna be like Pero like No creo De verdad No creo Que Teresa Que pass Te secuestro I mean I wouldn't If I was a mom Pero like I mean I'm not like In love with him Pero like If you were in love with somebody And these Kidnapped your child For like Months Would you forgive Que secuestro a tu hijo Yo no soy así Pero like I know Que hay like These females They're all like Lovey-dovey Like Es que lo quiero Está bien Es un error Todo lo que tengo Para la semana Espero que disfrutaron Pero ya Déjenme saber en la comment section below Lo que ustedes pensaron de la semana Con eso No se les olvide darle un like a este video Suscribanse a mi canal Si todavía no lo han hecho No se les olvide tocar la campanita Para que tengan notificados cada vez Que pongo un video nuevo Y hasta la próxima semana Bye Bye